Música Soy Elfimerino, juego de delantera en Las Legonas y ahora les voy a mostrar una jugada que hago habitualmente Arranca afuera del área y afuera en las cinco Desbordo por afuera, todo bordeando el área hasta llegar a la T, digamos, entre el área y el fondo de la cancha Música Cuando me encuentro con el área, va a haber una defensora que va a cerrar y otra que va a salir de frente Entonces, cuando estoy un poco encerrada, la trato de pasar con una motoneta Va a salir otra defensora de más atrás y también la voy a pasar con el mismo gesto Música La motoneta es un gesto que está bueno para pasar a un defensor más cuando uno viene en velocidad Es como un salto a pelotita, pero más continuado O sea, con más frecuencia se hace así Y está bueno para pasar al defensor en velocidad Música 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 de revés.